¡Suscríbete al canal! Y bueno, espero que les guste. Si les gustó, acuérdense de darle like o suscribirse. Nos vemos en la próxima. ¡Bye! Las naranjas que van a alcanzar justo para nuestras seis paletitas. Y vamos a sacarle todo el jugo a las naranjas y nos va a salir alrededor de una taza. Ya que las tengamos bien exprimiditas, pues ya en una licuadora vamos a ir mezclando todos los ingredientes. Empezamos con el yogur. Vamos a agregar una taza de yogur. Este es natural, sin azúcar. Está riquísimo, que parece como si fuera crema. Se los súper recomiendo. Pueden utilizar también yogur griego si les gusta. Luego agregamos la taza de jugo de naranja. Ahí mismo agregamos una cucharadita de vainilla y alrededor de unas dos cucharadas de miel. Si el yogur ya es endulzado, entonces eso lo quitan. Vamos a licuar hasta mezclar todos los ingredientes. ¡Y listo! En nuestros moldes yo nada más por decoración agregué unas frambuesas, pero esto es completamente opcional, no es necesario. Y con la mezcla que ya teníamos ahí licuadita, pues la vamos a ir vaciando vasito por vasito hasta completar nuestras paletitas. Una vez que ya estén listas nuestras paletas, las vamos a poner en el congelador durante cuatro horas. De preferencia que las pongan un día anterior y que duren toda la noche ahí. Ya nada más para sacarlas de la paletita, las pasan por agua caliente y listo. Ya van a tener su paletita hecha en casa. ¡Háganla! ¡Háganla! ¡Bye!